Que ya veo que se están conectando, compartan. Bien, vamos a empezar con la protesta. Con la protesta de los muchachos de SNET, que es una red inalámbrica que existe en Cuba que se dice que pueden estar conectados cerca de 90.000 jóvenes en toda Cuba. Y están muy molestos. Vamos a ver por qué están molestos, por qué están protestando. Aquí les traigo el testimonio de uno de ellos directamente desde la protesta frente al Ministerio de Comunicaciones. Y además está... Bueno, miren ustedes, escuchen lo que él dice de por qué están protestando y por qué van a seguir protestando en Cuba. Jóvenes, señores. Jóvenes que supuestamente no se meten en política y que finalmente la política se los ha comido a ellos. Este video es cortesía de ADN Cuba. Pueden visitarlo, verlo completo en su canal de YouTube de ADN Cuba. Estamos en contra de las dos resoluciones que sacó el Ministerio de Telecomunicaciones. La nueva Constitución nos dice que podemos cambiar las leyes si reunimos la firma suficiente. Pues bien, se hace todo, se impugna la ley desde lo legal. No, yo pienso que el NET nunca va a desaparecer. Según ellos dicen que es una contaminación del espectro radioeléctrico. Yo espero que también el gobierno sea consecuente y quiten todos sus equipos de radiotransmisión, que también son perjudiciales a la salud. Es jodido lo que nos están haciendo. Estamos en contra de las dos resoluciones que sacó el Ministerio de Telecomunicaciones. Resoluciones que afectan nuestra red. Nuestra red que es un producto de la misma sociedad cubana. Es decir, de la informatización de 40 años desde la revolución o la desinformatización, por decirlo de la mejor manera. Entonces, somos el producto de eso mismo. Hoy en día, después que hemos levantado algo, después de 15 años, nos lo quieren quitar. Entonces no queremos. No queremos, no estamos de acuerdo. El último comunicado que nos hicieron llegar fue que, por eso estamos aquí hoy, que la red iba a tener un apagón programado y se iba a acabar. Que en el Ministerio de Comunicaciones solo habían recibido ofensas, que durante este tiempo no habían cumplido nada de lo que habían llegado. entre ellos y los directivos de Joven Club. Lo que han hecho es mentirnos, hasta hoy. Algunos administradores dicen que hay solución para eso, que lo que han hecho ustedes aquí funcionó. ¿Cuál va a ser la política de ustedes ahora, con respecto? Yo creo que la política a seguir es esta, pero intensivarla más. Definitivamente, esto nos ha demostrado durante tres meses de negociaciones que por las buenas muchas veces no se entiende. No queremos violencia. No tenemos nada que ver ni con procesos políticos, ni el momento histórico que esté viviendo el país. No tenemos nada que ver con eso. Somos una comunidad, no sé, de 40.000, 50.000 personas. Un poco más quizás si contamos a todos Cuba. ¿Verdad? A todos Cuba, a todos los 40.000, dijeron... Ok, entonces, ponte tú, 90.000 personas en toda Cuba, que tenemos un solo fin. Jugar, divertirnos, aprender. Y no afectamos a nadie. No afectamos a nadie. Somos autosostenibles, no le pedimos ni un kilo a nadie. ¿Que no somos perfectos? Claro, no somos perfectos. Bien, bravo. Bravo para estos muchachos. Bravo para estos muchachos que están despertando, porque sencillamente les han pisado demasiado ya... Bueno, ya, es que no es que les han pisado, es que los quieren desaparecer. Quieren además que entreguen las... Los equipos de transmisión a los joven clubs. No quieren que sigan transmitiendo, quieren meter los presos a los que sigan transmitiendo. Ellos se comunican entre ellos, juegan entre ellos, y durante muchos años, él dice que 15, han estado incluso evitando, es decir, autocensurándose para que la policía política, el G2, la seguridad del Estado, no se metiera con ellos. Han estado evitando, prohibiendo de hecho, en la red cualquier contenido de política, cualquier contenido de religión, cualquier contenido pornográfico, cualquier contenido polémico, pero muy especialmente el contenido político. Entonces, durante 15 años, el Partido Comunista no ha sabido bien qué hacer con ellos, aunque ha pasado, le ha ido descomisando equipos a muchos de ellos, pero la red ha crecido a tal magnitud que hoy por hoy está conectado desde la punta de Maicía hasta el cabo de San Antonio, toda Cuba. Y todos los jóvenes, que además no son políticos, son apáticos, no están en nada, están en sus casas, además, acostumbrados a estar en sus casas, pues quieren quitarles todo eso, por ley, además. Entonces, ¿qué pasa? Que esos muchachos están despertando, los engañaron. El sábado, esto fue el sábado pasado, le hicieron una protesta frente al Ministerio de Comunicaciones, muy pacífica, muy civilizada, porque son todos, como tú ves, muchachos así, educados, preparados, de otro tipo de cultura, digamos. Entonces, protestaron allí y les dijeron que no, que no iban a llegar a ningún acuerdo. Al ellos recibir esa noticia, pues decidieron que iban el lunes hacer otra protesta. Para evitar esto, la seguridad del Estado, con el Partido Comunista, pues lanzó un rumor de que los iban a dejar existir, que habían llegado a un acuerdo, que no hacía falta protestar. Y ellos, pues, decidieron no protestar. Pensando que les estaban diciendo la verdad. Pero, como al final uno siempre despierta contra la cruda realidad, el Partido Comunista, que es un estafador por naturaleza desde hace 60 años, pues los había engañado. No decidió, por supuesto, seguir con la ley absurda, arbitraria, que no ha contado con el apoyo de nadie, especialmente de los afectados. Y ellos decidieron que este sábado próximo van a hacer otra protesta. Y esta vez están llamando a todos los jóvenes conectados a esta red de todo el país. De todo el país. Señores, uno no sabe si esta va a ser la protesta que va a tumbar a los Castro. Bueno, o a Canelo, o a los generales, o al Partido Comunista. Hay que pedir cambio de sistema. Todos los jóvenes van a salir a protestar este sábado contra esta arbitraria ley que los quiere desaparecer y convertir de una vez y por todas en ilegales donde les van a confiscar todos sus equipos. Entonces, hay que apoyar esta protesta como apoyamos la marcha gay, como apoyamos todas las iniciativas que salen desde la juventud cubana porque se están convirtiendo en ciudadanos. En ciudadanos que saben cómo protestar y cómo exigir sus derechos. Este sábado en Cuba frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana y en el resto de provincias también habrá protestas pacíficas con todo el derecho que les asiste de estos jóvenes maravillosos cubanos que están despertando y se han dado cuenta de que el Partido Comunista es un estafador con el que no se puede negociar sino que hay que presionar. Bueno, en fin, el caso es que no se le puede creer su palabra. El viernes también va a haber un tuitazo de apoyo a estos muchachos con el hashtag Fuerza SNET y el hashtag que ya vienen usando ellos YoSoySNET. Así que este viernes apoyar a los muchachos y el sábado en toda Cuba habrá protestas especialmente en La Habana frente al Ministerio de Comunicaciones. ¡Ay, Canelo! Como empezamos la semana. Este sábado protesta en Cuba. Fantástico por estos muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!